No baila viviendo esta noche, no baila, no goza, no baila viviendo esta noche, no baila, no goza, no baila viviendo esta noche El grupo más alegre, una bulla Estamos con el público hermoso, la gente de Lima, un abrazo para Confecciona y ahí la gente de San Juan de Lurigacho, la gente de Mosefú, la familia Tuyume Saluda Elmeri para su chinita, un abrazo tremendo, vamos a gozarlo, a seguir celebrando nuestros 21 años Ya pasa, de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipulen tus carreras, como si venguete cuando juegas Ya pasa, de entrar y salir cuando te plazca En mi cuerpo como si fuera tu casa, arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento, lo siento pero aunque se he enamorado, me advertí de hoy para que no me puedo aceitarla sin nada Voy a cerrar mi corazón con candado Te juro que la combinación se me ha olvidado Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni con candado Mi corazón con candado Y la llave no sé ni con candado Y la llave no sé ni con candado Mi corazón con candado Y la llave no sé ni con candado Y la llave no sé ni con candado Y la llave no sé ni con candado Voy a cerrar no sé ni con candado Voy a cerrar no sé ni con candado Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni 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 con candado Que bonita canción Que podemos disfrutar esta noche Salud y feliz aniversario de la única tropical Muchos éxitos, gracias